Coronilla de la Iglesia 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 alabándote, bendiciéndote, agradeciéndote por tantas bendiciones porque tú, Señor, eres fiel solo me pides que sea fiel en lo poco, Señor y en este momento, en esa fidelidad te entrego mis acciones, las acciones de esta semana mis pensamientos, nuestros pensamientos para que sean tuyos, Señor para que sean acciones de bendición para que nos unamos todos juntos amar a los demás pues ese ha sido tu mandamiento y ese ha sido tu legado para nosotros de repente te das cuenta de que muchas veces has dejado de amar y que con tu gracia, Señor, te pedimos en este momento que vuelva tu gracia hacia nosotros que envíes tu Espíritu Santo y que nos regales nuevamente el don de tu amor por si hemos dejado apagar esa llama que de repente dejamos apagar que llegues tú como fuego encendido y calientes todo nuestro interior todo aquello que se encuentra frío que nosotros podamos ser ese carbón que enciende que aviva el fuego en los demás porque necesitamos de tu presencia porque queremos que seas tú habitando en cada uno de nosotros para que esa llama de amor para que esa llama viva nunca se apague por eso, Señor hoy renovamos esta alianza contigo hoy renovamos a ti nuestras vidas y a ti, Señor entregamos todo lo que somos lo que tenemos lo que pensamos lo que decimos lo que hacemos en este inicio de semana domingo día en que tú has resucitado y vencido la muerte te pedimos que venzas en nosotros la aridez que pueda existir en cada uno de nuestros mundos que rescates nuestras almas del pecado que rescates nuestras vidas del desierto en el cual podamos estar atravesando para que podamos ver tu rostro, Señor y de nuevo tomándote de la mano caminar juntos porque queremos caminar contigo, Señor porque queremos caminar contigo hacia un mundo nuevo hacia un mundo que tú solamente nos prometes lleno de paz de luz de esperanza de amor por eso confiamos en ti confiamos en tu infinita misericordia, Señor no permitas nuevamente te lo decimos que nos apartemos de ti no permitas, Señor que nos apartemos de ti hoy unimos nuestras intenciones a todas tus intenciones allá tú que estás desde la casa acompañándonos en este momento de oración pues estamos unidos unidos por Dios unidos por Jesucristo unidos en una misma santa iglesia católica apostólica unidos por el Espíritu Santo unidos por Jesús por José y por María unidos para amar y por el amor gracias Señor una vez más por regalarnos tu amor y tu perdón y confiados en tu misericordia nos encomendamos a tu Espíritu en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María siempre virgen padeció ajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos el tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Señor, en esta decena queremos poner Nuestro corazón, nuestras familias Queremos poner Señor A nuestra gran familia, la Santa Madre Iglesia Para que exista unidad Para que nos Quitemos las camisetas De la hipocresía y simplemente Caminemos juntos Hacia un mundo Que es de todos Nosotros no somos una camiseta Nosotros no somos un escudo Nosotros somos la Iglesia Y como Iglesia debemos estar unidos Porque Nosotros En esta miseria humana Nosotros nos dividimos cada vez más Pensando quién y cuál tiene la razón Que sea tu gracia Señor La que nos Lleve a caminar contigo Que este sea nuestro propósito De orar por nuestra arquidiosis de Manizales De orar por nuestros obispos De orar por nuestros sacerdotes De orar Por las vocaciones sacerdotales Por los religiosos Por las religiosas Por los Que han dedicado su vida Al servicio de los demás Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta decena, Señor, unimos nuestros corazones a nuestros países, especialmente por Colombia, por México, por Nicaragua, por Honduras, por Estados Unidos, por Argentina, por Perú, por Bolivia, por Ecuador, por todo el continente americano, por las islas que nos rodean, por las aguas que nos rodean, Señor, que son tuyas, porque este es tu territorio, Señor, por el territorio europeo, por España, por Italia, por Holanda, Suiza, por todas las partes, Señor, de este mundo. Te pedimos por Rusia, por Ucrania, te pedimos, Señor, por todos nosotros, por toda la humanidad, por Asia, por Oceanía. Te pedimos, Señor, por las naciones del mundo entero, para que exista tu paz, para que tu paz reine, para que reine tu unidad, Señor, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y ahora, Señor, ponemos a los medios de comunicación, ponemos, Señor, a aquellos que en cierta parte son influencia para los demás, ponemos la televisión, la radio, la prensa, el internet. Señor, pasa tu mano sobre las redes para que se extienda una ola de amor a través de las redes sociales, del internet, de la televisión. Que dejemos de denigrar la raza humana, de estar pensando en vanidades, en identidades de género que no nos corresponden. Porque todo te corresponde a ti, Dios, Padre. Que sean medios en donde abunde un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje de formación. Y no, no más, basta ya de noticias amarillistas, de noticias que no nos llevan a nada. Que veamos solamente lo bueno. Lo malo también hay que resaltarlo, pero no de tal forma. Te pedimos entonces, Señor, por todos los medios. Padre eterno, te agradecemos por los medios de comunicación, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y esta última, Señor, te la ofrecemos por los más necesitados. Por los que se encuentran en la prisión, por los que se encuentran enfermos en un hospital, postrados en una cama, necesitados de tu salud, Señor. Por los que se encuentran, por los que se encuentran desesperados, por los que se encuentran agobiados y tristes. Por los que se encuentran, por los que se encuentran, por los que se encuentran, Señor, en necesidades económicas. Por aquellos que han perdido todo por las inclemencias del clima. Por aquellos que han perdido la esperanza. Y te pedimos que vuelva tu felicidad a nosotros. Que vuelva tu salud a nosotros. Que vuelva tu paz a nosotros. Que vuelva el amor. Que reine tu amor. Que reines tú, Señor, en nuestros corazones. Que reine la Santísima Virgen María. Que reine San José, tu amadísimo Padre. Que reine en todos los ángeles y santos. Que reine en nuestra iglesia. Y qué lindo es unirnos para orar por los demás. Nosotros sí necesitamos mucho de ti, Señor. Necesitamos demasiado. Pero hay personas que te necesitan aún más. Hay personas que sufren. Hay personas que lloran. Hay personas que necesitan de nosotros. De un abrazo, de un amor. De un beso, de una caricia. De una palabra de aliento. Permítenos ser tus ojos. Permítenos ser, Señor, hoy tus palabras. Permítenos ser, Señor, hoy. Oración para aquellos que más lo necesitan. Porque nosotros, afortunadamente, lo tenemos absolutamente todo. Porque siempre, siempre ha sido fiel con nosotros. Y en esa fidelidad. Y en esa fidelidad, nos entregamos a los demás. Mira, Señor. Nuevamente a tu iglesia. Que clama tu ayuda. Que clama tu compañía. Solamente queremos tomarte de la mano e ir llevando el mensaje a los demás. Aquellos que más lo necesitan. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Estas últimas cinco, cantémosla juntos, cantémosla juntos para que estas personas que más lo necesitan llegue nuestra voz, llegue nuestra voz, no importa si cantas bonito, si cantas feo, lo importante es que lo hagas con el corazón. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, gracias Señor, por acompañarnos una vez más, gracias por permitirnos disfrutar de tu compañía, te pedimos simplemente que el gozo que hay en este momento en nuestros corazones no se pierda, y así podamos ser alegría en momentos en donde hay tanta oscuridad. Una vez más, como todos los domingos, como cada domingo, Señor, te decimos que te amamos, grítaselo al Señor, te amo Señor, te amo Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor, porque sin ti no somos nada, te amo Señor, y en este amor, en esta alianza de amor que sellamos en este momento contigo, nos despedimos de ti, te decimos buenas tardes mi buen Jesús, buenas tardes mi amor, buenas tardes mi dulce amor y mi consuelo, permite que te ame tanto, y así de amor me muera, te amo Señor, gracias Señor, gracias Señor. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, y que la Virgen María los acompañe siempre, Dios los bendiga, y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Amén. Otro día empieza a caer, y el alma empieza a correr, recordando lo que has hecho por mí. Aunque tengo lodo en los pies, y no sé qué va a suceder, sigo viendo que tú conmigo estás, y tu amor me hace soñar. Canta conmigo, gracias. Gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Gracias, por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Gracias, por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.